Bueno amigos, hoy 31 de diciembre del año 2022 estamos en la estación de Villars línea Belgrano Sur donde hace una semana después de 29 años llegó el primer servicio de pasajeros nosotros estuvimos en ese servicio de pasajeros y hoy estamos acá porque queremos ver la llegada del último servicio del año vamos a tener un asado con amigos que fuimos convocando, gente que participó activamente en el canal todos amigos que colaboran a que este canal pueda seguir generando contenidos les quiero contar un poquito como surge la idea del canal como algunos saben yo soy actor, soy periodista y siempre tuve ganas de tener un canal de YouTube yo no sabía bien qué hacer, no sabía bien por qué temática ir, quizás hacer tutoriales, quizás hacer stand-up no estaba bien orientado, hasta que un día sin querer nos dimos cuenta viajando a Bariloche en el año 2019 cuando nos toca grabar un viaje completamente nevado lo subimos a YouTube a la vuelta nos dimos cuenta que ese video había tenido mucha repercusión mucha gente en el tren nos había dicho vimos tu video, vimos tu video y nos dimos cuenta que las cosas por ahí podían llegar a andar dijimos vamos a grabar trenes, empezamos a grabar trenes con la colaboración de Tomás que por ese entonces era un chiquito y bueno vino la pandemia cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que era el momento justo era el momento justo para hacer videos, para entretener a la gente y para mantenernos entretenidos nos pusimos la camiseta de la recuperación de vías, de la recuperación de ramales y sobre todo de esta, de esta vía, de la línea Belgrano Sur hoy logramos estar al lado de un tren que después de 29 años vuelve a avillarse fue difícil, al principio fue difícil, la pandemia complicada pero siempre los objetivos se cumplieron y ustedes del otro lado pudieron compartir nuestro material así que bueno, los invito a vivir esta jornada entre amigos y salvo que seamos equilibristas va a ser muy difícil pasar vamos a tratar de buscar el paso por afuera los pájaros muy cerca, están acostumbrados a que nadie los moleste bueno, yo ya lo seguí bueno, ahora sí, casi contra reloj a la hora justa con todos estos amigos con Andy que está grabando para su canal con Santi que en cualquier momento va a subir a este tren con pasajeros que están ahí un nene, miren ese nene, qué lindo que un nene pueda viajar en tren y acá viene allá están Andy, Iván, Tommy, Jorge con su compañero, con su amigo Ernesto, el muchacho de rojo, rosa que va a viajar y miren qué lindo momento, ¿no? cuántas veces soñamos con esto y hoy me olvidé de decirlo la primera vez que hicimos el viaje con Eber y con Carlitos al mediodía nos tocó comer unos sanguchitos que habíamos comprado acá enfrente y los comimos ahí, donde hoy hicimos el asado y yo dije algún día va a llegar el tren y algún día yo quiero comer un asado al lado de las vías hola, ese momento está llegando chicos, ¿van a viajar? sí, avance de la cocina ¿a dónde van? a Marcos Paz y antes del tren, ¿cómo viajabas? colectivo el tren es mucho mejor mucho mejor el tren y más barato claro ¿van a pasar el fin de año? sí bueno, suerte, que terminen bien el año y que empiecen bien el 2023 recién decía, qué suerte tiene el chiquito de poder conocer un tren sí, la verdad es que sí bueno, felicidades y ahora vamos a ver cómo va ingresando la verdad es un momento muy emocionante vamos a ver si viaja gente Santi se va a ir se nos va a ir Santi en este viaje pero viene el 2023 con un montón de cosas, amigos este 2022 estuvimos cargados cargados de cosas nuevas que no sé si enumerarlas ahora es muy difícil, me podría olvidar estuve en Santiago del Estero estuve en San Luis estuve en Mendoza estuve en Misiones en Encarnación, Paraguay en un montón de lugares estuve en Córdoba no pude ir a Neuquén pero lo tengo pendiente y acá el momento que estamos esperando que se hace realidad la llegada del tren escuchen esto ya es una estación esto ya es una estación esto ya tiene ese clima hoy en una fecha importante gente que se va a reencontrar con sus familias hola acá tenemos gente que baja tenemos pocos pasajeros pero recordemos que son los primeros servicios aunque no son tan pocos un número importante no, es un número importante yo dije pocos pasajeros miren esto para los que decían que no iba a viajar nadie que no iba a pasar nada el tren que tanto esperamos el tren que tanto necesitamos hola ¿cómo va? bien ¿vieron a probar el tren o ya habían viajado? no, primera vez ¿la primera vez? ¿de dónde son? de Catán de Catán ¿y ahora pegan la vuelta? sí allá se van bueno ¿saben que esto lo está haciendo mucha gente, no? vienen, dan la vueltita se sacan una foto adelante con el cartel y se vuelven así que bueno linda forma de finalizar el año chicos gracias a ustedes miren y todos sacan fotos nadie se quiere perder nada allá hay otro chiquito Andy que va que viene Jorgito Arroyo mi amigo que saca fotos allá y Santi ¿te vas o no te vas? sí, obvio que me voy ahí subo pero tenés que subir por acá ¿no? sí, voy en la única te vamos a acompañar queremos ver el momento histórico Santiago Riglos pará, pará ¿cómo? pará, pará, pará pará que acá tenemos otro testimonio estoy enganchado con todos los cables fanático de la página de hace años de los primeros videos ¿cómo es tu nombre? Javier Letizia sí, y bueno ¿y hoy qué estás haciendo? ¿viajando? vine a hacer el recorrido histórico y ahora me voy a vine a conocer y me voy de vuelta a Catán ¿a Catán? ¿de dónde sos vos? de Tapiales de Tapiales pero sos rejugado tan loco igual que nosotros que viniste un día de fiesta sí, porque a las 3 y media de la mañana es imposible venir entonces hoy lo enganché hoy que salía 4 menos 20 y bueno che, pero va a cambiar esto ya lo van a poner más frecuencias sí, sí pero bueno estaba bueno nosotros también elegimos con un grupo de amigos venir a pasar el último día del año comiendo un asadito hicimos un asadito de acostado así que bueno che, los voy a acompañar a que tomen el tren mirá, allá hay otro que viene también vienen todos, ¿no? vienen, hacen el rebote sí, sí bueno acá tomen todo cualquiera puede llegar a este tren claro vamos a ver por ahora lo tenemos es un tren muy codiciado y vamos a ver acá che, acá hace frío del aire acondicionado sí, sí está buenísimo acá vamos a chumearlo vamos a chumearlo así lo ven este es un detalle importante que quiero mostrar tiene furgón para las bicis porque todo el mundo me dice quiero ir con la bici ¿puedo ir con la bici? sí están reformados el Alerce por ejemplo la dupla que en este momento no está viniendo a Villars también fue reformada tiene un ¿cómo se llama? hay un furgón y acá tenemos más pasajeros ¿no? los mismos pasajeros que vimos subir hoy que están disfrutando che, y está lindo acá se viaja lindo chicos, seguidor del canal a mí no me lleven ¿cómo va Iván? 6.49 lo viste venía a ver cómo está acá adentro mirá, mirá mirá lo que es esto está muy bueno ¿no? ¿vamos a chumir un poco? vamos a chumir un poco no nos va tan buenas esperemos que no nos lleven y hay un perro mirá un perrito che, que no nos lleven perdón, ¿puedo utilizar un poco el espacio de tu cámara? sí la primera vez que vine acá vine con mi zorra con Pablo claro hola, ¿cómo va? vivimos en zorra con Pablo sí hace un año y ya nos cuesta calcular el tiempo ¿no? porque no sabíamos bien cuánto hace ¿cuánto hace Iván? fue en agosto del año pasado ¿del año pasado fue? en agosto del año pasado ¿vos estás seguro que fue en agosto? sí, tengo la fe ya de agosto mirá vos, che y bueno y hoy estamos arriba de un tren que esperamos tanto tiempo y bueno che, vamos a tener que bajar, ¿no? sí ¿lo van a llevar? ¿vamos rápido? no ¡vamos rápido! ¡vamos rápido! ¡vamos a poner el suspenso! ¿lo van a querer llevar? no, no, no no, no chau no, no, no che, yo me tenía que bajar acá guardar le estamos poniendo suspensa al video si ¿ustedes ha bajado ahí cuando hacía el cambio? no, no, no ¿vuelen? sí, por favor ¿viste cuando te dicen se te va el tren se te va el tren? se nos iba el tren se te va el tren le metimos suspenso ¿viste? cuando te dice se te va a ir el tren y bueno y bueno muchachos lo tengo a Tomás manejando un dron allá no lo puedo creer eso ¿es Tomás que está manejando el dron o está mandando un whatsapp? ¿está manejando el dron? no, te enseñé a manejar el dron arriba del tren ya lo podemos vos decís que vos que decís que sos el instructor ¿vos ves en condiciones de ir a grabar el puente Sala Tebrazo Largo por ejemplo? ¿todavía no? sí, bueno casi nos vamos a Catán gracias gracias, gracias gracias la verdad me falta hablar con todo lo que me falta hablar tengo que hablar con Iván ahora porque ya nos queda poquito acá ya lo que vinimos a buscar se está yendo ahí es el tren y Tomás y Tomás bueno amigos y acá tenemos otras tomas desde el dron quiero agradecer a otras personas que hacen grande el canal a Marcelo Pérez quiero agradecer a Nico Coleda y a Graciel a la mamá de Chivilcoy quiero agradecer a Fernando a Lucía a Emanuel quiero agradecer a Santino a Ramón a la familia de Santino y los dejo con estas tomas del dron y el video sigue un poquito más todavía y bueno amigos los primeros viajes que hicimos nosotros fue en el tren patagónico nunca voy a olvidar fue en el año 2019 un 20 de julio el día del amigo salimos de Viedma y cuando nos subimos en el tren Graciela nuestra amiga Bariloche dice van a llegar con temporal mañana van a llegar con temporal así que bueno hicimos un video casero lo subimos nunca pensamos que iba a tener repercusión porque yo quería hacer videos de Youtube pero estaba por la historia de los tutoriales estaba por la historia de contar cuentos por mi labor actoral y cuando subimos ese video de la nevada en Bariloche lo subimos como por nada y nos dimos cuenta que a la semana siguiente cuando volvimos en el tren había tenido una repercusión porque viste que vos te volvés a encontrar con la misma gente que va y viene en el Patagónico que por lo general todos hacen una estadía una semana y nos dimos cuenta que a lo mejor la historia iba por ahí por hacer videos el día de la vuelta un domingo 28 de julio 28 de julio digo Andy más o menos sí veníamos grabando veníamos grabando el tren veníamos grabando todo lo que pasaba afuera creo que era por Perito Moreno o por Pil Caniceu Niriguau Niriguau perdón Niriguau Niriguau había un loco como nosotros pero grabando de lado afuera ese señor estaba subiendo seguramente el video cuando llegamos a Buenos Aires lo primero que hacemos es buscarlo yo todavía no había visto videos de trenes y ahí empecé a ver los videos de él de un amigo hoy Andy ¿te acuerdas de ese momento? cómo no me voy a acordar me acuerdo que bueno desde que vos llegaste se ve el día anterior perdón semana anterior había empezado a nevar con todo y yo vi que bueno era tal la nevada y tan blanco y tanto frío que la nevada quedó entonces tomé la decisión de ir hasta allá digo voy a ir a registrar porque era una nieve impresionante y quería filmar es así que como Pablo dice fui a esta Niriguau registré el paso del tren en un momento que no había viento que es muy difícil la Patagonia que no haya viento no nevaba estaba totalmente quieto y bueno era un paisaje espectacular y bueno filmé el tren y días después me llegó un mensaje por Facebook me acuerdo un tal Pablo Martín hola que tal yo te vi filmando y empezamos a hablar digamos bueno él me compartió su video yo lo vi bueno compartí el mío etcétera etcétera y desde ahí empezamos a hablar que bueno que a él le gustaban los trenes que fue una experiencia que tuviste a partir de ahí resolvimos hacer video de trenes y bueno acá estábamos ahora embarcadísimos así es bueno estamos a escasos 45 minutos de San Carlos de Bariloche y esto es lo que se ve de la ventana del salón comedor del tren patagónico un paisaje completamente nevado está nevando en este momento en la última parada que hicimos fue Pilcanilleu bueno ahí nevaba bastante miren lo que es esto los árboles las construcciones acá entendemos por qué los techos tienen pendiente ¿verdad? para que la nieve no se quede depositada arriba completamente blanco estamos próximos a a comenzar a ver el paisaje barilochense pero hoy no va a ser posible por la nieve completamente blanco todo blanco no se ven animales que seguramente se han tenido que refugiar estamos cerca a la curva del huevo estamos cerca a ver el aeropuerto pero hoy la visibilidad está muy limitada por el tema de la nieve pero bueno queríamos compartir este paisaje impresionante bueno sábado 20 de julio llegamos a bariloche con un paisaje imponente de nieve todo nevado bariloche miren las camionetas como luchan para salir Tomás hola Tomás bueno no me voy a poner yo también porque no estoy saliendo los videos esto está pasando ahora acá en bariloche aclarar que después de un tiempito hicimos un viajecito aparte de todo esto que estamos compartiendo porque ahora cualquier viaje oficial cualquier circunstancia importante que hay en los trenes está presente Andy y estoy presente yo pero bueno compartimos una jornada que fuimos a Abbott a grabar cargueros me acuerdo fuimos con Tomás y después la primera vez que nos encontramos fue en la estación San Justo claro en el 2020 plena época de pandemia el carbonero yo me había olvidado esa fue la primera después sí fuimos a Abbott y bueno un par más y en un momento porque hay que decir algo Andy es sinónimo de trenes pero también es sinónimo de tren patagónico si ustedes ponen tren patagónico va a aparecer un video de Andy todos lo conocen ya no hace falta que lo presente pero bueno lo que sí quería contarles que hay una amistad por medio y que hoy decidimos compartir este momento acá con amigos y él es uno de ellos y contar cómo se dio todo esto para que nosotros estemos acá quiero agregar algo Andy nos invitó a Bariloche y viajamos juntos tuvimos la oportunidad en 2021 2021 no había pasado ya casi que fue una experiencia media rara porque no podíamos no había camarote no había coche comedor recién volví al servicio después de la pandemia y había dos pullman nada más y bueno no era el mismo patagónico que todos están acostumbrados que era con coches camarotes restaurant tampoco había restaurant restaurant no había nada unas empanadas unas empanadas que compramos en Viedma estuvimos haciendo noche en Viedma viajamos el día anterior y la verdad la pasamos bárbaro y este año también estuviste viajando y estuviste grabando el patagónico si la última vez fue en octubre que filmé el video del Ter este icónico tren es que a mí me encanta y bueno siempre aprovecho para ir para allá porque como Pablo dice soy fanático del tren patagónico realmente todos los los trabajadores los ferroviarios se ponen a pulmón y corren atrás del tren y atrás de los cambios atrás de cada cosa y la verdad que el único tren que bueno que conserva lo tradicional la mística la mística bueno Andy yo siempre digo que las cosas son por algo por algo nos tocó viajar en ese tren por algo sacamos un teléfono para grabar lo que pasaba afuera por algo afuera había un loco más o igual que nosotros y bueno por algo estás acá gracias por la amistad gracias por todos los momentos compartidos es un placer sigamos difundiendo esto porque siento que muchas veces nosotros hacemos un laburo que no se está haciendo estamos llegando a la gente estamos llegando a la gente y es importante porque no se está mostrando mucho están pasando muchas cosas y no siempre se muestran y nosotros estamos ahí y aparte tenemos la posibilidad y la suerte y la bendición de hacer lo que nos gusta así que Andy gracias por tu amistad gracias por tu talento por tus videos un placer y nos vamos a seguir viendo porque esto es así yo ahora los saludo y no sé cuándo lo voy a ver y a lo mejor el miércoles tenemos un viaje de prueba y estamos los dos juntos arriba del mismo tren o él grabando abajo y yo grabando arriba como siempre así que bueno Andy un placer enorme gracias por todo un placer Pablo y acá cambió un poquito el panorama ¿verdad? está amaneciendo terminando de amanecer digamos porque Tomás que sigue durmiendo no tiene grandes complicaciones Andy con su mate hay mucho consumo de agua en este momento estoy teniendo un problema la cámara se me va de foco algo habré tocado no me di cuenta este es el paisaje ¿no? a unos 10 kilómetros de haber salido de Jacobacci bueno amigos créanme que estoy feliz recién tuve la posibilidad de hablar con Andy y realmente para mí es un placer tener amigos que hacen lo mismo que tienen la misma vocación que tienen el mismo objetivo pero que se puede tener un trato cordial amigable amistoso realmente un tipo que vale la pena que quiero y aprecio mucho quiero agradecer como dije hoy a todos los que participaron ayudaron en cada momento arrancamos hablando de Eber de Carlitos del Jeep de La Zorra después vino Iván con la Mercedina después vino Santi Serrano Santi Riel que también vamos a tener unas imágenes y quizás un video de él después vino La Pionera con Enzo con nuestro amigo Enzo hemos tenido los viajes con La Cheta también que obviamente son de Santi de Santi Riel y tuvimos también que vamos a tener un saludo en este video la posibilidad de transitar las vías del ramal La Plata Pipinas así que bueno muy agradecidos a ellos muy agradecidos a todos sé que me voy a olvidar si doy nombres pero después seguramente lo voy a mencionar en algún momento del video quiero agradecer a todos los que colaboran a todos los que colaboran desde la aplicación Cafecito saben que los youtubers por lo general costeamos todos nuestros gastos y hay gente que colabora con una aplicación con un café virtual que hace un aporte y hay un gran listado de esos amigos quiero agradecer cuando hace mucho tiempo empezamos a hacer los videos y la pantalla temblaba temblaba porque yo grababa con el teléfono en la mano y un amigo de Estados Unidos Diego González me dijo te voy a regalar un estabilizador yo primero pensé que me estaba haciendo un chiste le digo si bueno dale jaja me escribe de vuelta me dice no de verdad te lo quiero regalar me lo mandó de Estados Unidos después llegó el dron llegó el dron que se lo vamos a mostrar en un momento después tuvimos muchas colaboraciones quiero agradecer las colaboraciones que tuvimos también de Julio y de María de Macachín las colaboraciones que siempre tenemos de amigos como Ernesto Micuzzi como Martín Franco como nuestro amigo quiero a Wally ahora el apellido de Wally ay me olvidé ahora voy a ver el apellido de Wally porque me lo olvidé estuve con tanto lío hoy que me olvidé el apellido de Wally quiero agradecer también a Omar Gómez de Urlingam y quiero agradecer a muchísima gente muchísima gente después voy a dar los nombres de todos absolutamente de todos que hacen que este canal haya sido y sea lo que hoy es y lo más importante seguir luchando por un 23 mejor todavía así que nos sorprendieron trabajando dijo una vez un cronista de algún canal de televisión miren lo que es esto Santi un genio el ideólogo de la zorra de Santi Riel la diseñó y la construyó Leandro Ariel Iván Pablo Marti Krenz el loco por los trenes y el asador que hay que dar un aplauso para el asador esto es fabuloso esto vamos a comerlo dentro de minutos 12 minutos 12 minutos como máximo 12 minutos estamos con 7 grados ¿dónde estamos? con 7 grados en el partido de exaltación de la cruz ¿estamos todavía? sí miren yo tiro humo y estamos debajo de las vías del Belgrano donde pasa el servicio 5.001 ascendente y 5.002 descendente la temperatura si la cámara me sigue está chequeando ¿dónde está? bueno está bien creo que venía moviendo aquí el sector bueno acá por donde pasaba el gran capitán exactamente me ch callga i no no n no 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 Y seguramente si les pregunto ¿Qué calle es esta, señor? Estamos acá en 1 y 44 casi ¿1 y 44? Sí ¿La estación de La Plata? Acá a la izquierda es un poquito más atrás Ah, no se puede entrar por ahí No, no Y le hago una pregunta, Julio Sí El andén del universitario No, me levanto Julio, ¿usted sabe con quién está hablando? Señor Pablo Marti, ¿creen? 3, 2, 3 Ahí calzó Está encarrilada ya ¿Vas a buscar la barra que quedan acá? Se quedan todos acá, yo voy solo Yo voy a usar la palita Como quiera Hay que limpiar Decirle a los muchachos cómo limpiamos Listo, ahora Ya venimos, todos para acá El paso final al campo Después tenemos todo limpio ¡Vamos! 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 Yo voy Corriete, acude Corriete Pará, pará, pará Vamos a subir Y ahí subí Yo pensé que me quedaba Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a la audiencia Bueno, me comentó Sergio que estaba por armar un videíto Y no quería dejarnos afuera Así que me vine hasta las vías Estas son las vías del ramal La Plata Las Pipinas, así le llamamos Es un ramal que une los partidos de La Plata Magdalena y Punta Indio Aquí retomamos la lucha Que iniciaron otros, entre ellos Roberto Zungri en el año 99-2000 Hace dos años, en el año 2020 retomamos la lucha Nos juntamos con Coco y algunos más Y arrancamos a limpiar desde acá Hacia Ignacio Correas Hoy tenemos limpio cerca de 6 kilómetros Para que al lado podamos llegar a Arana Ahora avanzó la naturaleza un poquito en el primavera-verano Pero bueno, ya retomaremos Nos estamos tomando un pequeño descanso Así que en febrero retomamos Y emprolijamos nuevamente Hoy se usa como senda de ciclistas Y bueno, circulamos con Zorra para preservar el espacio ferroviario federal Que es de todos Y bueno, obviamente esperando con esperanza y con trabajo La vuelta del tren Sabemos y creemos que es una necesidad del pueblo Y tenemos fe de que lo vamos a lograr Bueno, y un agradecimiento especial a una de las primeras personas Que también colaboró con el canal Me acuerdo que nosotros grabábamos a mano Caminábamos por Marcos Paz Por esas vías Grabando con el celular a mano La imagen se movía mucho Y una vez pensé que me habían hecho un chiste Nuestro amigo Diego González Hinchas de River de Estados Unidos Nos dijo Le voy a regalar un estabilizador Primero le dije dale, jajá Pensando que era un chiste Como le dije recién Y al muy poquito tiempo Nos mandó un estabilizador Que fuimos a buscar A la casa de la mamá en Bernal Bueno, hoy un día complicado desde el clima Bastante complejo Está lloviendo Obviamente se imposibilita Cualquier tipo de tareas sobre estas vías Y vamos a ver Más o menos En que estado estamos Estamos a unos 800 metros Más o menos En este momento Caminando Hacia la estación Marcos Paz Que espera con ansias La llegada nuevamente del tren Un tren que Actualmente está en servicio De González Catán Hasta 20 de junio Acá hay lugares donde Aparentemente tendrán que revisar Igual esto sabemos que corre peligro Porque hasta que no tenga El balasto Y no esté como corresponde Bueno, estas son zonas que están sin terminar Todo esto estuvo al resguardo De la asociación de amigos Que se encargaron Que no haya Como siempre digo Robos de durmientes Que relativamente estuviese limpio A los alrededores Que no hubiera actos vandálicos Y recuerdo siempre Que la primera vez que vine Que hicimos el recorrido Desde 20 de junio Hasta Marcos Paz Todo caminando Por estas vías Casi 8 kilómetros y medio 9 No los pudimos contar Esta parte era intransitable Había malezas Cañaverales Y hoy se está tratando de recuperar Todavía no está el balasto Estas son tareas Que ya habíamos Registrado hace un tiempo Los rieles oxidados Hoy un día van a brillar nuevamente Allá está la palmera Que aparece en todos los videos Se nubla Porque se moja La pantalla Hablando de amigos No me puedo olvidar De uno de los primeros Que se acercó al canal Que fue Víctor Ramírez Pobre Moro De cabina Merlo La mejor Que nos dejó Un mensaje de saludos Y que nos ayudó mucho Siempre siempre Estuvo a la par nuestra Laburando Ayudando La verdad Un gran amigo Junto a todos los chicos Que comparten Esa maravillosa cabina Merlo Bueno Moro Te quiero saludar Acá Y agradecer A cabina Merlo La mejor A todos sus compañeros Siempre la mejor onda Que tienen para con el canal Pablo Martí Crenz Y para con la página Locos por los trenes Muchísimas gracias Y seguimos en contacto Porque vamos a hacer el viaje Vamos a ver Vamos a ver Si Podemos colar Como quien dice Vamos a ver Si se pueden colar Bueno acá estamos En cabina Merlo La mejor Así que Hasta con el compañero Este Ramo Daniel Y bueno Le mandamos un saludo A Pablo Martí Crenz Que tenga un buen año Que más Y nada Que siga haciendo vida Que siga el video Que pida nuestro apoyo Ya no va a tener Menos plata Eso seguro que no te va a dar Listo Feliz año Y bueno Dale para adelante Nos vemos No puedo dejar De agradecer Y mencionar Todo el apoyo Que siempre nos dio Nuestra querida amiga La guarda solidaria Daniela Ibarra Que nos deja un mensaje Y como olvidar Esos momentos históricos Cuando tuvimos la posibilidad De conocer esa escuelita En el pasaje Segurola Donde era la guarda Daniela Y donde teníamos Como conductor A nuestro amigo Andrés García A todos ellos Que hicieron grande Este canal Que hicieron Que nos dé ganas De seguir generando contenidos Muchísimas gracias Los chicos de la escuela De nuevo Vení por acá Acá te compas Dí que se va a la caixa Dale Mira vos No, ya está Hola chicos Vamos a salir En un canal de YouTube ¿Qué les dejaste? Semillas ¿Semillas? Van a ser una linda vuelta ¿Vos sabés que yo Podemos hablar un toque? Sí Yo grabé este viaje El jueves pasado Sí Y de golpe Escuché que empezaban a tocar Los chicos tocaban la bocina No sabía por qué era Sí Y te juro que se me puso La piel de gallina Me emocioné Ah, sí Y ahora te veo a vos Que bueno Que ya tenés una relación Con ellos Es increíble Sí Junto donaciones Y se las traigo Claro Juntamos libritos Colores Qué bueno Qué bueno Me parece Gracias Te hubiese avisado Bajá muy bien Mi nudo Chau, gracias Hasta luego Hola, hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Quiero desearte Un muy feliz 2023 Ya que tuvimos un 22 Intenso Pudiste lograr muchas cosas La verdad te felicito En todo lo que haces Acá desde Mitre Te mando un beso enorme Que termine bien el año Y empieces mejor Chau Chau Acá hay más A vos, mirá Un montón Hay más acá A vos, mirá Un hombre que ayude Ahí Y acá hay una bolsa Que tiene un montón de cosas Si alguien la agarra así Con cuidado La agarra de abajo De abajo, de abajo Mirá Porque se rompió Ahí hay útiles adentro Vete con cuidado ¿A quién le gustan los adornos? Miren, nadie me mandó Para ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estoy en Guido A punto de salir Para Pinamar Voy a hacer un poquito Una evaluación Del proyectito este Que hicimos De ayudar a la escuela Nosotros todas las mañanas Saludábamos a los chicos Que salían corriendo Ya lo habrán visto Y se nos llenaba el corazón Bueno, amigos Me faltaba un testimonio Para completar esta tarde Y fue el último amigo Que se incorporó A este gran grupo Primero les voy a hacer Una reseña histórica Cuando empecé a hacer videos Me tuve que empezar A contactar con gente Y tener contactos Por ahí pedir Datas técnicas Por ahí pedir Datos de traslados Había muchos traslados Por Moreno Y en un momento Se había puesto De moda Grabar esos traslados De algunos coches históricos Coches de museo Los CAF Que iban a reparación Las locomotoras Alco Entonces Alguna vez Alguien me dijo Mirá Si necesitás eso Yo te voy a pasar Un teléfono Te voy a pasar el teléfono Del depósito de Aedo Del encargado Y me pasaron el teléfono De nuestro querido Y ponderado amigo Gustavo Sumo Resulta que A partir de ahí Empezamos a hablar con Gustavo Mucho tiempo Lo molestamos Nos ayudó Hasta que un día Lo conocimos personalmente Laburo de Gustavo Claro Gustavito el mejor ¿Vos qué haces ahí en Aedo? Y yo acompaño a Gustavo En todos los laburos que hace En la parte técnica Después en la parte De movimiento de trenes En el mantenimiento De larga distancia El tren de auxilio El tren de auxilio Que nos encargamos De los descarrilos Que ocurren en la línea Hacemos todo un poco ¿Cómo funciona el tren de auxilio? Pues yo los he visto trabajar Pero yo quiero que me lo cuentes vos un poco Y el tren de auxilio En cuanto hay un descarrilo Un accidente O lo llaman a Gustavo O me llaman a mí De control Nos avisan Y ahí nomás Como es Llamamos al personal nuestro A la gente Y bueno Y vamos a buscar las herramientas Todo Y nos acercamos al lugar Y tratamos de normalizar el descarrilo De poner el vehículo Que está fuera de la vía Subirlo arriba ¿Tiene día? ¿Tiene horario? ¿Tiene clima? No No tiene día No tiene horario No tiene clima Todo lo ¿Y cómo es el tema? Por ejemplo Gustavo hoy no pudo venir Porque se tomó unos días de descanso Y estoy yo Tenés que quedarte vos No se pueden ir juntos No, nunca De ninguna manera No Está bien Buenas tardes Pablo Estoy acá con la compañía Del señor Jorge Arroyo Estamos volviendo al depósito Aedo En nuestro último día laboral del año No queremos dejar de saludarte A vos y a todos tus espectadores De tu canal Loco por los trenes Y que empiecen Un excelente 20-23 Muchas felicidades Por siempre Pero es muy difícil Una vez que el tren está Descarrilado Volver a encarrilarlo Y depende como sea Yo Para mí es fácil Pero no Es depende Para mí es fácil ¿Y que es técnica? ¿Es mania? ¿Es fuerza? Técnica, mania No, fuerza no se hace Fuerza se hace nomás Para bajar las herramientas A veces Pero Después todo mania Todo mania Y tenés un equipo De cuántas personas? Y somos Está Lucas Agüero Daniel Merele Ariel Blanco Acuña Daniel Gastón Montes de Oca Ezequiel Asprea Ahora se sumó Julián Martín Y Rubén Lescano Bueno Que tuve la oportunidad De compartir muchos momentos En Aero Sí, sí, sí Los asaditos de los viernes Los asaditos de los viernes Eso no puede faltar nunca Algún que otro fulbito El fulbito hacemos también Y les quiero agradecer Porque ya me adoptaron Ellos dicen que yo soy del equipo Sí, sí Sos parte del equipo Así que bueno Jorge La verdad Un placer enorme Tenemos el saludo De Gustavo Que está con vos también Sí, sí, sí Y bueno Yo les quiero dar gracias Como hice con cada uno de ustedes Porque Sin la ayuda de ustedes No podría ser posible Todo el laburo Que estoy haciendo yo Mi función es documentar Pero ustedes hacen fácil Ustedes hacen Que sea grato el laburo Y son grandes personas La verdad Que hoy acá Armé Hoy me siento El escaloni de los trenes Con el seleccionado Que armé Que lo van a ver En un brindis Que hicimos ahí Con agua tónica Y con naranja 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 Así que bueno Jorgito Gracias por todo Gracias a vos Por el canal Por lo que mostrás A la gente Hay gente que no Que está enferma Yo que sé Que tiene la posibilidad De tener un celular Y gracias a los Los videos que vos haces Ve lo que le gusta Viste Vos sabés que De eso quiero Yo ya Me voy a extender Un poquito más Porque Creo que Si lo tenemos que definir De alguna manera Me parece que Fuimos al canal De YouTube De la pandemia Cuando Cuando empezó La pandemia La gente estaba saturada Viendo noticias Malas Nos mostraban Yo siempre lo digo Nos mostraban Que en Ecuador La gente moría En las calles Nosotros pensamos Que nos iba a pasar eso Ya estábamos muy metidos En eso Y si bien hubo A todos Nos tocó de cerca Necesitamos Dejar un poquito De lado Todas esas cuestiones Costaba mucho dormir La gente se dormía A altas horas De la madrugada Se despertaban A las 2 de la tarde Y creo que Mucho público Se volcó a YouTube Y en ese momento Es cuando Yo me saqué Mi permiso De laburo Y me iba A las mañanas Temprano A grabar Las vías De Marcos Paz Vos lo debes saber Porque sos de la zona Para entrar a Marcos Paz A veces tenías Una hora y media De demora Porque te rociaban El auto Te tomaban la temperatura Yo me acuerdo Que una vez No podía abrir La aplicación Para mostrarles El permiso De mi Argentina Y me dijeron Bueno Flaco Estás allá Hasta que lo puedas abrir Y de casualidad Se me abrió En 5 o 10 minutos Y me dejaron seguir Tomás no podía Porque no tenía permiso Siendo menor Y en ese momento Nosotros salimos A hacer contenidos Para entretener A la gente Y para entretenernos Nosotros también Porque de otra manera No sé Que hubiese sido Una época muy complicada De Argentina Y de todo el mundo Y bueno Así que bueno Ahora estamos acá Por suerte Lo pasamos Cerramos un gran año Con una gran alegría Que tuvo Argentina Que fue Que la selección Se corone Campeona del mundo Pero acá En este mismo lugar Donde estamos En Villars Tuvimos la posibilidad Que después de 29 años Fíjense Argentina 36 Sin salir campeones Y Villars 29 Sin tener un tren Vimos hace poco A la selección argentina Festejar Y hoy Vimos acá Gente tomar el tren Y con Iván Casi nos quedamos arriba Y nos íbamos también Me mando un mensaje Recién Recién Santi Riglos Y me dice Que las vías Hasta Marcos Paz Son un Villars Son un Villars Perdón Después de Marcos Paz A 20 de junio Ya no me quiso decir más nada Así que bueno Gracias por ti Muchas felicidades Paulín Dale Gracias ¿Contento? Daniel ¿Estás contento Corquito? Sí Demasiado contento Muy lindo todo Che Es una fiesta esto ¿Saben que vino el gerente? Rocha vino Sí vino Rocha Estaba en el viaje también Ayer le tenemos a Gustavo La vuelva a Pelot Bien Allá está Gustavo Están todos los capos Dicen es el Laje Entonces no me quedó otra Que preguntarte Si sabías manejar aviones Cierto que el señor Laje Es piloto de avión Claro No, aviones no Aviones todavía no He viajado Como pasajero Pero no ¿Te animarías a manejar? Yo creo que sí ¿No? Y mientras que no quede Como la Cipolitac No hay problema Gustavo querido Che Gracias por todo Y perdón El humor de la última parte Que a mí lo que desconcertó Pero lo teníamos planificado Con Jorjito Arroyo Que lo tengo en ese parte Dijimos Hay que preguntarle a Gustavo Por los aviones Porque todo el mundo En los comentarios Primero y principal Hay que destacar Que todos dicen Qué bien que explica Gustavo Su manual abierto Es una gran persona Yo lo quiero mucho Aparte eso Va por los contaminos Pero creo que coincido Con todos los que te conocen Flaco Porque la verdad Sos una persona muy querida Y muy capaz Hacés muy bien Al ferrocarril Muchísimas gracias Y en esto lo estás demostrando Creo ¿No? Bueno Así que no No es un chiste Porque todo el mundo Dice Te pareces al arte Si Ya lo Y me veo en los videos Y tienes razón Que es lo peor Bueno Quiero dar gracias A una persona especial En el canal Que hoy no pudo estar presente Pero es mi amigo Cristian Armanio Editor Una persona de los medios Que tiene mucha experiencia Mucha capacidad Pero sobre todo Es un gran tipo Él nos dejó un mensaje Porque no pudo estar Por compromisos familiares Pero bueno Siempre nos ayuda Siempre está Constantemente En el canal Y es Quien además de todo Nos hace las miniaturas Las portadas De cada uno de los videos Que compartimos Muchas gracias Cristian Armanio Hola Pablito Hola amigos de Locos Por los Trenes Mi nombre es Cristian Armanio Algunos ya me habrán visto En algún que otro video Pasaba por acá Para saludarlos Para que tengan Un excelente 20-23 Con todo Los mejores deseos Para todos Y en especial Para vos Pablito Primero y principal Sos un amigo de fierro Y bueno Y lo que haces Siempre te lo digo Es formidable La verdad Para sacarse el sombrero Digno de mirar Video por video Minuto por minuto Escena por escena Es imperdible Y es Grandioso lo que haces Porque aparte Sé que lo haces Con Con empeño Con sacrificio Con pasión Y eso es bueno Se nota Se nota En la pantalla Y lo noto yo Que te conozco hace años Y bueno Obviamente doy fe de eso Y la verdad Que te felicito Tu laburo Es estupendo Pablito Por muchísimos años más Para que tu canal Siga creciendo Como lo está haciendo Que está buenísimo Es el deseo De corazón Mirá Tengo una chombita Este Para Para este año Y para los que vienen La verdad Un gustazo Un gustazo Ser parte de esto Desde Mi humilde aporte Colaborar con Con este canal Me encanta Es un orgullo Para mí Un honor Así que bueno Felicidades para todos Y bueno Nos estamos viendo El próximo año Con Con mucho más Locos por los trenes Chau Podemos... No, a ver Como compraste Así No, oídes Bueno y acá les voy a contar una historia que realmente es increíble Nosotros desde la aplicación Cafecito teníamos que poner un motivo Y el motivo era juntar dinero justamente para poder incorporar un drone Y tener mejores imágenes Hubo mucha colaboración como dije hoy En un momento me aparece un mensaje de Facebook, de Messenger Como el de muchos de los que están hoy acá Que la primera comunicación, el primer contacto lo tuvimos por ahí Y había un señor llamado Javier Rangel Javier en realidad porque era con X Y me dice que es de México Que era seguidor de todos nuestros videos Y que quería viajar, que quería hacer lo mismo que habíamos hecho nosotros Con el tren patagónico, primero tomar el tren a Bahía Blanca Y después el patagónico a Viedma Y no tenía posibilidades de adquirir los pasajes Porque hay una problemática La persona que vive en el exterior, en el extranjero No puede pagar los pasajes desde otro país Me parece una persona amable, responsable Entonces accedí a ayudarlo Le compré los pasajes para Bahía Blanca A él, a la esposa y a la prima de la esposa Estamos hablando de Tere y de Elena Javier a los pocos días Me dijo que estaba muy agradecido Que en septiembre iba a viajar Tal como tenía los pasajes Y me manda la foto de este dron Me dice, si este dron te sirve, es tuyo Javier lo compró Javier hacía 40 años, había venido 46 años creo, había venido a Argentina Se había puesto de novio con Elena Es una historia que les vamos a contar en un video aparte Y querían volver Docentes jubilados, sacaron un préstamo La idea era o cambiar el carro, como dijeron ellos O viajar a la Argentina Decidieron invertir esa plata en un viaje Resignaron parte de esa plata para comprar este dron Que hoy tengo en mi poder, que se llama Javier Y lo más triste de todo fue Que unos días antes de que tenían que viajar Me enteré de la triste noticia De que Javier, ese amigo virtual Que me había comprado el dron Que todos los días me escribía desde México Para saludarme, para agradecerme Había fallecido repentinamente Las mujeres decidieron de todos modos hacer el viaje Estuvieron acá Disfrutaron un mes con el dolor Con el luto, pero disfrutaron De lo que Javier hubiese querido hacer Que era viajar por nuestro país Las cenizas de Javier Fueron emparcidas por distintos lugares Y en varios de esos Parte de recorrido de nuestros trenes De México me dejaron también Esta pulserita Y este dron Al que le pensamos hacer honor Gracias por todo Y a la memoria de Javier Pese a todo terminamos con una sonrisa Y eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Y bueno, este video más que está de más de siglo Está dedicado a nuestro amigo Javier Javier, que desgraciadamente por circunstancias de la vida No lo pudimos conocer Pero él está acá Y él está acá en esta mesa Estamos acá por él Así que bueno Nuevamente gracias Estamos en contacto Y se portan bien Y me van a mandar mensajes Grabados en horizontal Mirá que ahí tenemos que bajar ahora Y tenemos en horizontal En horizontal ¿Me van a acompañar hasta la puerta? ¿Me van a acompañar hasta la puerta? Quiero agradecer también Y después voy a decir todos los nombres Al final del video A toda la gente que colabora Económicamente con la aplicación Cafecito Hay mucha gente que hace aportes Es un café virtual Con la que los youtubers Tenemos la posibilidad De recaudar Para comprar nuestros equipos Para mantenernos actualizados Y sobre todo para viajar Sabemos que es difícil viajar Tenemos que enfrentar esos gastos Y a veces Lo que nos paga YouTube No nos alcanza Entonces siempre es bienvenida Una colaboración externa Y hay una gran cantidad de gente A las que le voy a agradecer Que hayan colaborado Hola Pablito ¿Cómo estás? Feliz Nuno Nuevo Feliz 1923 hermano Que bueno Que lo pases muy bien Soy Marcelo Del Tren Cordobés Camarero Y bueno Quería desearte Lo mejor para vos Y para toda la gente que te sigue Y espero que sigas Con los trenes Que son tu pasión Y la pasión de todos Un abrazo grande Bueno y finalmente Tenemos el saludo De nuestro amigo Vecino de Moreno Damián Contreras Presidente de Trenes Argentinos Capital Humano Y de FASE Ferrocarriles Argentinos Sociedad de Estado Que tuvo la amabilidad De mandarnos un saludo Y también lo queremos compartir Bueno Pablo Terminando este 2022 Quiero mandarte un saludo muy grande En realidad felicitarte Por tu programa Por la difusión que haces De la actividad del sistema ferroviario En estos años has estado Acompañando nuestra gestión Mostrando cada kilómetro de vía Recuperada Has compartido con nosotros Cada vuelta a estaciones A localidades donde hacía muchos años El tren no llegaba Para nosotros Es un placer Y una alegría Poder compartir estos Estos logros Con gente que quiere Al ferrocarril Como vos Te mando nuevamente Un abrazo grande Y lo mejor Para este 2023 Para todos ustedes Un saludo El lunes tuvimos En posada encarnación Con este hombre Que tiene un portal Muy importante Anda por todos lados Por todos lados Por todos lados Recuerda la Argentina Cada mundo de los trenes Hablemos de trenes nada más Lo bueno que dice Que el domingo no hablamos nada Y no hacemos viajar mucho Porque estamos laburando mucho nosotros Así que Al igual Y si anda mucho Es porque Acá estoy con los responsables de todo Y el único que sabe Es usted Martín de este cuadro es Pues no se ve De gallo De gallo ¿Vos? De arriba Yo desde que hago trenes No sé ni de arriba ni de boca Pero bueno Yo soy de Ferroviario De Sarmiento de Junín Juegos de los Ferroviarios Por excelencia De nuestro querido amigo Mario Miani Aguante Sarmiento Nos vemos viernes Rosario Mirá yo vine de verde Chau chicos Gracias por todo Bueno Un brindis Gracias amigos Por estar acá Hoy 31 de diciembre Del año 2022 Y bueno Que esto sirva como impulso Para que en el 2023 Registremos muchas cosas juntos Que sigamos viendo crecer los trenes Y que sea un buen año espiritual Humanamente Para cada uno de nosotros Porque bueno Si están acá Porque son amigos Y tenemos que compartir este momento Felicidades Muchas felicidades Y felicidades para todos Para todos los que están de nuestro lado también Salud 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 Bonito Felicidades Paradas Felicidades Salud Y gracias por todo La ley de alcohol es de acero ¿No? ¿Cómo es? Alcohol cero Alcohol cero Le evité Está justo ahí para preparar Muchas de la gente que ha venido colaborando con el canal Como lo dije Con algunos elementos Otros con la aplicación Cafecito Los que colaboraron cuando tuve que viajar Cuando fui a cubrir el descarrilamiento A Olavarría Los voy a ir nombrando A Emilia Sandoval Pablo Vilca Omar Gómez Pablo Amaya Marcelo Pessi Marcelo Alfonso Ale Paso del Rey Patrillo Cóceres Leonardo Balmaceda Perdón Mauro Cristian Zanni Heraldo Sánchez Ernesto Micuzzi Daniel De Don Torcuato David Mariotti Silvia Norber Ángel Gustavo Becker Danilo Fede Galván Fernando Gustavo Nuevamente Jormaxi Danie Lita Separado Franco Selva Franco Hugo Adriana Pobre Moro Gabriel Daniela Dardo Claudio Antonio Néstor Rodríguez Black FZ6 Vasco Jorge Fernández Claudio Martín Luis Camila Propiedades Claudio Simari Daniel Reinaldo Mauricio Novoa Fabiana José Luis Fabiana Marcela Isaías Sotelo Daniel Medina Mario Torres Gabriel De Moreno Flavius Daniel Martín Eduardo Carrizo Marcela Mauro El Hombre Suburbano Ramiro Lea Lea Sánchez Juan Bazano Les pido que siempre dejen un mensaje con el nombre porque a veces no me lo permite identificar la aplicación a María y a Julio a Martín Franco a Maximiliano Bravo Wally Estrada Daniela Ibarra Julio y María nuevamente Herraje Valdana Alejandro Sánchez Vicente Remeras Materiela y Joaquín Luis Firpo Cristian Frank Cristian Frank perdón José Luis Arregui Pobre Moro Javier Rangel y Familia Carlos Urstentain Chocolates Ariel Fábrica de Chocolates y Hostel Gente de Sur a Graciel Alema a todos ellos gracias Gracias